Hola, hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan acá, Gustavo? Para empezar, la última etapa de la resignificación y la resimbalización de la meditación shamanica. A esta maestría se la llama de mil maneras. Maestría del ser, maestría de la creencia, maestría de la conciencia, maestría del somos también podemos encontrar. Maestría del pluralismo. Y en realidad es la maestría donde evoca a que somos un todo. Evoca a que somos resonancias. El tema es que tenemos que aprender a aceptar que somos todas las resonancias. Y acá es donde nos tenemos que preguntar, ¿soy ese violador? ¿Ese ladrón? ¿Ese estafador? ¿Ese traicionero? ¿Ese infiel? Si ustedes en este momento están diciendo que no, volvamos atrás. Empecemos de vuelta. Somos esa resonancia. Somos esa resonancia. Me traiciono cuando no, volvamos atrás. Me traiciono cuando no hago lo que amo. Y podríamos hablar de mil de estos comportamientos. Que mi comportamiento no sea visible, no significa que no está y que no cause efecto. Perfecto. La maestría de la conciencia. ¿Qué es ser consciente? Yo escucho hablar a todos, ¿no? Hablo de... De... No, toma conciencia. Prácticas en mindfulness y este el tushuwa. Es fuerte. La palabra conciencia es una palabra latina que está formada por un prefijo que significa convergencia, reunión, unión. Ese es el con. El con significa convergencia, reunión. Y el ciencia significa ciencia, pero viene del hiciere. Hiciere, la palabra ciencia, viene del saber. Hiciere significa saber. Reunión del saber. Cuando nos vamos al africanismo Y en yorúa Vemos la similitud de la palabra Se habla de Unoriyá Que muchas veces Se confunden, no son los mismos Obatalá y Oyalá Oyalá significa Reunión del despertar Reunión del despertar Por eso A mí me gustaría que esta maestría La llamemos La maestría Del religiare Del religiare De la reunión La maestría De la fusión La maestría Del encuentro con el saber Con lo aprendido Con lo despierto Cuando Nos damos cuenta Que ese somos conciencia Entra en nosotros Es sumamente interesante Cómo amplía Mi cinismo Cómo amplía Mi libertad Y cómo Nos saca De la simplicidad Intelectual Porque El intelecto Y el pensamiento Tiende a ser Resumen Tiende a resumir A parcializar A categorizar Esto es importante Y esto no Y es ahí Donde aparece La discriminación Nos enseñan A estudiar Discriminando La sabiduría Es muy fuerte Es muy importante Que nos demos cuenta Que en ese Somos conciencia Hay aspectos Psicológicos Que van a influenciar Sobre la percepción Del ser La conciencia Tiene que ver Con la psiquis La conciencia Tiene que ver En cómo El ser Percibe A un objeto A una situación A cualquier acto A un sujeto Pero también La conciencia Tiene un aspecto Metafísico De hecho Hay una Cuando estudias Filosofía Tienes que estudiar Nociología La nociología Es La ciencia Que estudia La conciencia Porque en realidad Es la que estudia El origen Y el origen Cuando es estudiado No es ir hacia atrás Es ir a la matrix Es ir A ese Pequeño Espacio Donde yace Toda la información No solo del ser Sino el todo Ese espacio Que hoy llamamos Alma Por eso Amemos Lo que aprendemos Y en filósofo Nos realizaremos Nos realizaremos Tal vez es hora De ser un poco Más metafísicos Y encontrarnos Con esos Orígenes Donde yace Lo colectivo No lo individualista Por eso Es importante Saber Que lo colectivo No se desarrolla No se va No se camina Hacia él Y se recuerda Se despierta Y en ese Somos conscientes Despiertos El ser Entra en práctica Continua Y la práctica Continua Lo va a llevar A la acción Sana Constante A integrar La felicidad Y la verdad Que me da La emoción Y el sentimiento Y cuando El somos Conciencia Despierta Continua Dinámica Integrada Es ser Ahí aparece El ser Somos Y es interesante Como Naturalizar Ese somos Y esa conciencia Es como si Tuviéramos El hábito De ese somos Consciente Entonces Cuando tengo El hábito Lo naturalizo Ya no tengo Que desarrollar Todos los días Una intención No Soy ese somos Y es así Como parece El anónimo El shamanismo Te disuelve La identidad Exorciza La sombra Te pone a ser Lo sagrado Y en esas prácticas La transmutación Está activa Y el aprendizaje Y el desaprendizaje Es constante Es constante El tiempo Se desvanece El control Se convierte En confianza Ya no necesitas Ya no necesitas Protegerte Comprometerte Obligarte Empieza El respeto El cuidado El mirar El mirar A través Del otro Conciencia De ser Maestría De la conciencia Maestría Del somos Maestría Del ser O sea Amar En la totalidad Amar esféricamente Expansivamente Amar Sin posición Y posesión Amo Sin preposición Muchas gracias Espero que gocen De toda esta maestría Que es donde se integra Todas las otras Gracias Hasta siempre En la conciencia Colectiva Conciencia Conciencia Pero Gracias por ver el video. 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 Gracias.